... Fueron identificadas las cuatro víctimas fatales del choque de una micro contra una casa en Antofagasta. Ministra del Trabajo denuncia, chofer del accidente del Itata que dejó a 15 personas muertas llegó a trabajar 35 días sin descanso. En fin de Semana Santa los productos del mar son furor, le mostramos la ruta del pescado frito. Crisis en Colo Colo, hinchas exigen revisión del plantel tras desastrosa derrota en Copa Libertadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar contándoles que una estudiante universitaria se encontraba junto a un amigo en el sector del Cerro San Cristóbal... ...cuando por motivos que aún se investigan y aparentemente bajo la influencia del alcohol los dos perdieron el equilibrio y se precipitaron al vacío. Vamos de inmediato con la periodista Lorena Concha que tiene más antecedentes de este caso. Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se fueron ocho metros de una quebrada a los que cayó Diana.